A ver, he encontrado el charco Charco, me encuentro la herramienta de John Y... Muchas gracias, eh Va a sacar la rueda en el suelo Yo le digo, va, he triunfado Ya he hecho el día, he encontrado herramientas Y el calcharrito para quitar la rueda La cojo dos horas para meterla aquí en el bolsillo Y me vuelvo a subir cinco metros más De un charco gigantesco por el centro Otro por la izquierda y un plazo de piedra Y digo, va, voy a tirar por el de la izquierda Y tenía mucho desarrollo metido Y de repente se me ha ido la rueda delantera Me he caído, pues, toda el agua que está de la pierna Y el siguiente con el agua De lo malo, malo... De lo malo, malo, no me da con la piedra Pero ha sido una odisea Y pensaba, va, ya tengo herramienta Bueno, por lo menos lo del charco ya... Ya de igual Y va, y encima que la herramienta es de John No, ahora me pago yo esto Está topado No, ahora me pago yo esto No, ahora me pago yo esto